Chicas, pues nos llegó nuevamente paquetito de Temu y déjenme les muestro qué me llegó esta vez. También si no sabes cómo ordenar en Temu o te quieres afiliar con Temu para promocionar también sus productos, te voy a estar dejando en pantalla qué es lo que tienes que hacer. Ok, lo primero que vas a hacer es irte a mi perfil y presionar este link que dice el Enes Marisol. Después ese link te va a llevar a esto, que aquí está por ejemplo Temu, si quieren comprar It Works, también está el link de Mila Mi Amor, mis redes sociales y todo. Entonces el que vas a presionar primero si te quieres afiliar con Temu para promocionar sus productos es el link de arriba. Cuando lo presiones te va a aparecer esto. Y aquí en la franja donde dice, en la franja color naranja, dice Get Start Free, algo así dice, ¿verdad? Después te va a aparecer esto y aquí te puedes afiliar con tu número de teléfono, tu correo electrónico. Y lo que hace Temu es que tú escojas alguna red social en la que tengas muchísimos más seguidores. Vamos a suponer, si en Facebook tienes 500, pero en Instagram tienes 3,000, escoge tú, afílate con la de Instagram que tienes 3,000. Y la de TikTok, no te recomiendo que te afiles con TikTok, ya que es como un poquito más complicado. Casi todo el tiempo Temu te acepta con la cuenta de Instagram o YouTube, pero creo que Facebook no. Pero la puedes afiliar después. Chicas, déjenme les enseño lo que nos llegó aquí en este paquete. Pues, pestañitas. Estas pestañas, la verdad, son unas de las más vendidas aquí en la aplicación de Temu. Están súper bonitas, la verdad. También me llegó este rímel que está súper viral también aquí en TikTok que promete dejar las pestañas muy bonitas. Este también es un wax que es para peinar, para hacer peinados. Este lo pueden usar niños y personas grandes. Está súper padre también. Este aparatito que es para pintarte las pestañas y para no mancharte tu párpado. Me llegaron tres. Estas tintas que son de aloe vera y son para los labios. Este dúo que anda súper viral aquí en TikTok y es en Facebook que es para las personas que no tenemos hijita. Y vienen con sus moldes y todo el rollo. Espero y que esto sí funcione. Otra tinta que es para labios que promete, chicas, andan muy virales. Son como glows, pero así muy bonitos. Que se te miran los labios como juicy, jugositos. Este aparatito también que es para cuando ya te pintas tus pestañas, que si tienes grumos, con esto te las divides o las separas o algo así. Otro glows para los labios. Otra tinta para labios, chicas. Estas brochitas que son como para traer en la cartera. Vienen de esta manera. Son muy pequeñitas. Pues eso es todo lo que me llegó, chicas. Como les digo, temo no es ninguna estafa. Solamente hay que saber qué es lo que vamos a ordenar. Leer bien la descripción y sobre todo que es una de las aplicaciones más baratas que están ahorita en lo que son las redes sociales. Gracias.